Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. En el programa de hoy me gustaría hablar sobre Junteens, una celebración, conmemoración de la liberación de los africanos y afrodescendientes en América, en Estados Unidos. Se celebra el 19 de junio, desde no hace mucho tiempo, la verdad, a pesar de que Junteens se llevó a cabo en el 1965. En el programa de hoy me gustaría dedicarlo a esta celebración que algunas personas, algunas de nuestros oyentes conocéis y otros tal vez desconocéis. Pero, como siempre, lo vamos a mirar, a analizar desde un punto de vista panafricanista y lejos del salvador blanco que siempre nos intentan vender. La historia va como sigue. En la víspera de la libertad, o la víspera del 1 de enero de 1863, se llevaron a cabo los primeros servicios, las primeras misas de la noche de vigilia. Esa noche, las personas afroamericanas que eran esclavizadas, así como las que habían conseguido liberarse, se reunieron en iglesias y casas privadas de todo el país, esperando las noticias de la proclamación de emancipación, que esa emancipación había sido finalmente entregada. Que había entrado en vigor. Al filo de la medianoche, las oraciones fueron escuchadas cuando todas las personas, entonces esclavizadas en los Estados Unidos confederados, fueron declaradas legalmente libres. Los soldados de la Unión, muchos, de la gran mayoría afroamericanos, marcharon hacia las plantaciones y a través de las ciudades del sur, leyendo pequeñas copias de la proclamación de emancipación, difundían las noticias de la libertad en los Estados confederados. Solo, a través de la decimotercera enmienda, la emancipación puso fin a la esclavización en todos los Estados Unidos. Pero, no en todos los territorios de la confederación sureña serían las personas esclavizadas libres de inmediato. A pesar de la proclamación de la emancipación, se hizo efectiva en el 1863, no pudo implementarse en lugares que aún estaban bajo control de la confederación sureña. Como resultado, en el estado confederado más occidental de Texas, las personas, aún esclavizadas, no eran libres, y no fueron libres hasta mucho más tarde. La libertad finalmente llegó un 19 de junio de 1865, cuando unos 2.000 soldados de la Unión, la gran mayoría afroamericanos, llegaron a la bahía de Galveston, en Texas. El ejército anunció que los más de 250.000 personas afroamericanas aún esclavizadas en los estados, eran libres por decreto ejecutivo. Este día llegó a ser conocido como Juneteenth por las personas que fueron recién liberadas en Texas. Juneteenth es una contracción en inglés del mes de junio y del día 19, June 19, Juneteenth. El periodo posterior a la emancipación, conocido como la reconstrucción del 1865 al 1877, marcó una era de gran esperanza, incertidumbre y lucha para la nación en su conjunto. Las personas afroamericanas, anteriormente esclavizadas, inmediatamente buscaron reunir a sus familias. El primer paso. El segundo paso fue establecer, crear escuelas. El tercer paso, muchos de esas personas decidieron postularse para cargos políticos, también impulsar una legislación radical e incluso muchas de estas personas demandaron a los propietarios de personas esclavizadas, los capataces, y pidieron compensación. Dados los 200 años, bueno, los más de 200 años que duró la esclavitud legal, tales cambios fueron nada menos que asombrosos. Ni siquiera una generación después de salir de la esclavitud, las personas afroamericanas se sintieron inspiradas y empoderadas para transformar sus vidas e intentar transformar este país que era Estados Unidos para ellas. Juneteenth marca el segundo día de la independencia de Estados Unidos. Aunque se ha celebrado durante muchísimo tiempo en la comunidad afroamericana y fuera de la comunidad afroamericana, como explicaremos, este evento monumental sigue siendo en gran medida desconocido por la mayoría de personas estadounidenses y de personas de la comunidad internacional, allá donde nos encontremos. El legado histórico de Juneteenth muestra el valor de nunca perder la esperanza en tiempos inciertos. También muestra la necesidad de la autosuficiencia, la necesidad de la organización, la necesidad de las comunidades africanas y afrodescendientes de asegurarse de estar unidas, organizadas y preparadas para la lucha, para acabar contra sus opresores. En el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, el cual es un espacio comunitario, donde este espíritu se intenta mantener vivo. Un lugar donde se comparten eventos históricos como Juneteenth y se cuentan nuevas historias con la misma urgencia. La celebración de Juneteenth transciende las fronteras. Juneteenth se celebra también en el nacimiento, en Coahuila, México, por la población que se conoce como Mascogos. Esta población desciende de los africanos, los africanos que vivían en Texas, y del grupo indígena llamado Seminoles, que huyeron a México en el siglo XIX. En México se les conoce como la Tribu Negra Mascogo, y celebran Juneteenth cada año. ¿Pero sabrías, sabías, sobre el segundo Juneteenth, y por qué es tan importante como el primero? ¿Sabías que fue un ejército de afroamericanos, que fue a la guerra en el 1865 para hacer cumplir la proclamación original de Juneteenth, que se proclamó en el 1963? ¿Y este mismo ejército salvó a la nación estadounidense nuevamente dos años después? Pues si no sabes su historia, escúchanos después de este descanso musical y explicamos todo sobre el segundo Juneteenth, que muy poca gente conoce. ¡Gracias! 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 Bienvenidos de vuelta a la llave. Juneteenth, en realidad, se trata más de las tropas afroamericanas que se movían de plantación en plantación liberando a las otras personas afroamericanas esclavizadas, que de la versión del Salvador Blanco de la historia que centra al general del ejército de la Unión Gordon Cranjer y su lectura de la Orden General Nº 3 de Galveston. El trabajo de un historiador de renombre mundial que se conoce como Dr. Gerald Horne confirma esta experiencia, esta nueva narrativa de que fueron realmente la autodeterminación de las tropas afroamericanas que consiguieron el Juneteenth. Horne documentó que después de que Granger anunciara que los afroamericanos esclavizados estaban libres, los traficantes de personas, los esclavizadores, en toda la costa del Golfo, desde el este de Texas hasta Louisiana, se negaron a cumplir con esta proclamación. Por lo tanto, la libertad sólo llegó cuando más de 2.000 soldados de Granger, en su gran mayoría afroamericanos, literalmente se involucraron en una batalla tras batalla, liberando a todas las personas esclavizadas, yendo de plantación en plantación. Es importante que seamos entusiastas de nuestra historia, que veamos nuestra historia como personas activas, y no como personas pasivas, que siempre están pendientes de que alguien nos venga a liberar. Siempre, a través de la historia, mires donde mires, hemos sido sujetos activos, con autodeterminación, con valor, para cambiar nuestra condición. Juneteenth debería de cambiar la forma de pensar. Es una manera de mirar esta larga lista de crímenes contra nuestro pueblo, una historia de autodeterminación, afroamericanos, afrodescendientes, liberando a afrodescendientes, así como pasó en su día, durante la esclavización de nuestros ancestros en el continente. Hay más de 250 revueltas de africanos en el mismo continente, documentadas, donde asaltaban bancos, barcos, esclavizadores, donde asaltaban fuertes esclavizadores, liberando a su gente. Es importante que recordemos esto. Cuando se enteraron de que la proclamación de la emancipación sólo se aplicaba a liberar a los esclavizados en los estados confederados y no en los de la Unión, los actos del Juneteenth de esas tropas afroamericanas cobraron importancia y abrieron la puerta a la emancipación total de la comunidad afroamericana. Pero con el libro de Horn, La contrarrevolución de 1836, La esclavitud de Texas y Jim Crow y las raíces del fascismo estadounidense, el ilustre historiador, con más de 30 libros escritos en su haber, fue aún más lejos en la expansión de la narrativa de Juneteenth. De hecho, incluso antes de que publicara esos libros, Horn compartió en un artículo que era de defender de agosto del 2021 su afirmación de que había un segundo Juneteenth que merecía reconocimiento. En esencia, la historia de Juneteenth se vuelve aún más y más y más interesante en cuanto al aspecto revolucionario y de autodeterminación africana en este evento. Un segundo Juneteenth se llevó a cabo. Horn comparte que el mismo ejército afroamericano de Granger, que lo acompañó y fue a la guerra en 1965 para hacer cumplir la proclamación original del Juneteenth, salvando a Estados Unidos de sus formas antidemocráticas y esclavizantes. Volvió a salvar a la nación de Estados Unidos dos años después, en el 19 de junio de 1867, el segundo Juneteenth. Las tropas afroamericanas de Granger sofocaron la insurrección encabezada por ex soldados confederados que trabajaban con los franceses, que trasladaron su base de operación a México en un éxodo masivo con planes de retomar Texas para la confederación como primer paso para reiniciar la guerra civil y reinstuir la esclavitud en todo el país de Estados Unidos. México, que declaró su independencia de España en 1821, se vio abrumado por las deudas, lo que abrió las puertas para que Francia intentara invadir México. Un artículo del Servicio de Parques Nacionales explicaba que el emperador francés Napoleón III se aprovechó de la situación para intentar crear un imperio francés en México. Las tropas francesas se movilizaron para su despliegue en México durante una invasión francesa el 5 de mayo de 1862. Los combatientes de la resistencia mexicana derrotaron a los franceses en la batalla de Puebla, que es la inspiración para la popular festividad del 5 de mayo que conocen en Estados Unidos y en México. Sin embargo, los franceses se reagruparon y capturaron la ciudad de México. Instalaron a un príncipe austríaco de los Hasburgo llamado Maximiliano, como emperador de México en 1864. Por el contrario, la confederación dio la bienvenida al gobierno de Maximiliano como un posible aliado para asegurar el reconocimiento francés de la confederación. En una carta fechada, irónicamente, el 19 de junio de 1865 al presidente Andrew Johnson, Ulises S. Grant, escribió, consideró que el acto de Francia de intentar establecer un gobierno monárquico en este continente, en México, por medio de bayonetas extranjeras, es un acto de hostilidad contra el gobierno de los Estados Unidos. Si se permite que continúe hasta que se establezca dicho gobierno, no veo nada ante nosotros más que una guerra larga, costosa y muy sangrienta. No hace falta decir que detener a esas tropas confederadas y francesas que trabajaban en tándem equivalían literalmente a salvar a los Estados Unidos. Y aunque los historiadores hablan de los esfuerzos de Benito Juárez de México para acabar con esta campaña a favor de la esclavitud y contra los Estados Unidos, ninguno, hasta que Horn conectó a las tropas afroamericanas de Granger con el cuento. Nos explicaba lo siguiente. Los confederados se rendirían en abril de 1865. Muchos de ellos se dirigían a México, donde planeaban continuar siendo esclavizados. De hecho, algunos llegaron a México con algunos de nuestros antepasados a cuestas. Y lo que pasa es que el general Granger estaba acompañado de miles de tropas africanas. Era parte de un esfuerzo para evitar que los confederados continuaran con la esclavitud al sur de la frontera, que era el plan, y continuaran librando la guerra contra los Estados Unidos desde México. Y nuestros antepasados africanos y afrodescendientes que estaban armados ayudaron a aplastar ese plan en particular. De hecho, no es sólo el 19 de junio de 1965 que debemos demarcar, sino también el 19 de junio de 1867, porque fue cuando el líder francés Maximiliano fue asesinado, lo que marca el final del intento de continuar nuestra esclavitud en México. Así lo explica el doctor Horn. En esencia, sin la ayuda de las tropas afroamericanas para destruir el intento de la confederación con sede en México y respaldados por Francia de reiniciar la guerra civil, la emancipación traída por el 19 de junio de 1865 podría haber sido una efémira. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el segundo descanso musical y a la vuelta entramos en la conclusión, la recta final de este programa. ¡Gracias! 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 Bienvenidos de vuelta a la llave. Junteens, por lo tanto, ha sido durante mucho tiempo un día de celebración y un recuerdo de la lucha centenaria, por no decir milenaria, de los pueblos africanos y afrodescendientes, en especial en este caso de los pueblos afroamericanos, para obtener la libertad de la esclavitud, así como la lucha actual para poner fin al racismo y ganar la liberación total. Debido a los recientes levantamientos y la renovada ola de lucha por la liberación africana y de sus pueblos afrodescendientes allá donde nos encontramos, en este caso el gobierno de Estados Unidos ha reconocido oficialmente el Junting como un día de fiesta nacional. La demanda de que Junting fuera reconocido como fiesta nacional oficial se lleva planteando desde hacía muchísimas décadas. A lo largo de los años se obtuvieron varios éxitos a nivel estatal y local gracias a una organización decidida, pero se necesitó varios movimientos de millones de personas para finalmente obligar al Congreso y al presidente a actuar. 14 de los racistas más duros de la Cámara de Representantes votaron en contra del proyecto de ley que establece este Día Nacional de Festividad. El liderazgo de la nación afroamericana y el liderazgo de la nación africana, allá donde nos encontramos, pero especialmente en la historia de Estados Unidos, debe ser reconocido en todas estas luchas, desde la abolición de la esclavitud hasta la lucha contra la segregación de Jim Crow por los derechos civiles, el movimiento de liberación de la mujer, el movimiento de liberación de la comunidad LGBTQIA+, y muchas otras batallas de la clase trabajadora por la justicia y el legalitarismo. En los libros de texto de historia convencionales, la proclamación de emancipación del 1 de enero de 1863 se llama el documento que liberó a los esclavos en todo el sur. Sin embargo, la proclamación de emancipación fue sólo un discurso hasta que esas palabras se pusieron en práctica a la fuerza, por la fuerza, lo que fue posible gracias a la intervención decisiva de cientos de miles de valientes soldados afroamericanos en el ejército de la Unión. El 19 de junio de 1865 y, como hemos oído, del 1867 marca el día en que el general Granger leyó la orden general número 3 de Galveston, Texas, anunciando el fin de la esclavitud unos dos años y medio después de la proclamación. En esa época había más de 250.000 personas aún esclavizadas en Texas, que seguramente sintieron una mezcla de sorpresa, alegría y empoderamiento. Pero poco después, poco después de la derrota de la esclavitud en la guerra civil, poco después de la liberación, emancipación, de la lucha por liberar a aquellas personas que quedaban esclavizadas legalmente, llegó la reconstrucción, nació el Ku Klux Klan y la antigua clase esclavista forzó la adopción de un nuevo sistema que aparcería, encarcelamientos masivos y leyes de Jim Crow para aterrorizar y superexplotar a la comunidad afroamericana. Nunca ha habido una pausa en la lucha por la liberación de las personas de las naciones africanas en el continente de Abiyala, en particular en la zona de Estados Unidos, pero así como en todas las otras zonas donde nos encontramos. Desde la toma de los barcos de personas esclavizadas, hasta la quema de plantaciones, el envenenamiento a los amos, la lucha armada contra la esclavocracia, la autodefensa contra el Ku Klux Klan y el terror policial, las marchas masivas por el derecho al voto, las manifestaciones y rebeliones contra la opresión del pueblo afroamericano y los pueblos africanos allá donde nos encontramos. Hoy la larga marcha hacia la libertad debe de continuar. Las reparaciones para la nación africana allá donde nos encontramos son clave para reconstruir las comunidades devastadas y para comenzar verdaderamente la lucha por la plena igualdad y el egalitarismo. Todas las personas, todas las personas afroamericanas, todas las personas africanas, todas las personas afrodescendientes, debemos de caminar de manera unida. Debemos de oponernos a las medidas actuales para hacer retroceder el derecho al voto de los políticos de derecha. Allá donde nos encontramos, especialmente en Occidente, trabajar para poner fin al racismo institucional. Debemos de poner fin a las encarcelaciones masivas. Debemos ganar una acción afirmativa que supere las prácticas de contratación racistas y los obstáculos en la educación y encarcelar a los policías asesinos. Juntingh debe ser un día de conmemorar la lucha africana y de los pueblos afrodescendientes allá donde nos encontramos, tanto en Occidente como en Casa, en África. Debemos de luchar contra el neocolonialismo, debemos de luchar contra la autocracia, la cleptocracia, las dictaduras que tenemos, como la de Guinea Ecuatorial, bajo las órdenes de Teodoro Obiang Engema en Basogo y su hijo predilecto Teodoro Engema Obiang Mange. Debemos de celebrar Juntingh. Debemos de conmemorar las luchas, entender y estudiar cómo organizarnos y cómo luchar para conseguir la libertad de todos los pueblos africanos. Ya sabéis dónde encontrarme, okenvenzue, arroba gemel.com, okenvenzue, la llave, zankristiaesimi en Facebook y si no, en mis cuentas personales, zankesim en Facebook, Instagram y TikTok. Y recordar, otra África es posible, pero para ello debemos de estudiar, aprender nuestra historia, aprender de nuestros errores y entender que en la unión está la fuerza. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!